Si estás viendo este vídeo, es posible que seas nuevo en el mundo del FPV y que quieras un dron barato o económico, pero a la vez fiable para empezar con buen pie en el mundo del FPV. Pues amigo mío, enhorabuena ya que acabas de llegar al vídeo y al canal adecuado. Así que nada, bienvenido y prepárate para absorber toda la información necesaria para entrar en este maravilloso mundillo. En este vídeo, o mejor dicho, serie de vídeos, porque van a ser varios, te voy a enseñar este dron económico y perfecto para iniciarte y además todo lo que necesitas saber. Así que nada, ¿estás preparado? ¡Let's go! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Drones, yo soy Eric y en el capítulo de hoy os voy a enseñar el mejor dron del mercado, el mejor dron económico, calidad-precio para iniciarse en el mundillo del FPV. Family, os presento al Nazgul V2, un dron de iFlight que realmente es impresionante por varias razones, ¿vale? Tiene un precio imbatible que no podrías conseguir de ninguna otra forma, no entiendo cómo lo han hecho. Tiene unos detalles impresionantes que me han encantado, o sea, cambia mucho un dron de 2020 a un dron de 2017 cuando empezó todo. Ya las chinos, digamos, que están aprendiendo de sus errores y están haciendo auténticas obras de arte, ¿vale? Y luego el tema de componentes, llevo unos componentes de muchísima calidad que no te van a dar problemas y que te van a ir genial, ¿vale? Mi recomendación para todos aquellos que queréis empezar en el mundo del FPV es siempre que os montéis un dron, ¿vale? Ya que, bueno, estos drones tienden a caerse, no son como los Mavics, que no se caen nunca. Pero claro, con este precio, si no quieres montar, este dron es imbatible. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el ReadyKit, que es nuestro dron, que lo vendemos en una caja, todo desmontado, con manuales, con vídeos, con tutoriales, para que lo aprendas a montar y así cuando tengas un porrazo y rompas algo, pues sepas repararlo, ¿vale? Ya que esto tarde o temprano se va al suelo. Pero si no te quieres liar, si no te quieres poner a montar, este sin duda es el dron que debes elegir para empezar en el mundo del FPV. Y ahora, en el siguiente vídeo, dejadme que os ponga las cosas que más me han gustado de este cacharro. Vale, vamos allá. A continuación te voy a contar mis razones por las cuales creo que, pues, este dron es ultra top. La primera razón es que tiene un precio imbatible. Actualmente, 148 euros. En el momento en el que estoy haciendo un vídeo, es posible que cuando entres, pues, valga un poco más o un poco menos. Según el dólar, ya sabes cómo va esto de China. Y me parece un precio imbatible, ya que si compras todos los componentes por separado, te sale más. Y luego está el tema de receptores. Entonces, 148 euros es sin receptor, pero vas a necesitar un receptor para volarlo, ¿vale? Puedes comprar de la marca FR Sky o de la marca TBS. No hay para Flysky, que son las emisoras baratas, pero tranquilo porque en un futuro vídeo, pues, te enseñaré a colocarlo. Así que no te preocupes. Luego también creo que tiene un diseño ultra top con detalles muy, muy buenos, ¿vale? Muy bien pensados. No voy a darte los detalles ahora porque te los diré más adelante. Pero digamos que es un dron muy, muy bien pensado y que hay detrás ahí un equipo de chinos, pues, que le está dando fuerte a la cocorota y que han hecho un producto muy bueno. Y luego la verdad es que la tercera razón es que tiene componentes ultra premium, componentes muy top. Ya no están poniendo ningún tipo de componente malo que dices, buf, es que esto flaquea por aquí, esto flaquea por allí. No, la verdad es que todos los componentes son buenos, todos los componentes están más que probados y este dron, pues, es una auténtica ganga, sinceramente, es que estoy flipando. Así que nada, esas son mis razones por las cuales creo que este Nazgul V2, pues, es un dron top y que si no tienes ninguno y estás pensando en entrar en el FPV, pues, creo que deberías comprarlo, básicamente. Vale, vamos allá con un rapidísimo unboxing. Por aquí tenemos la caja de nuestro Nazgul V2. Literalmente, el cartero me lo entregó a patadas, o sea, ¿habéis visto el boquete que trae la caja? La caja bastante sencilla, bastante blanquita, aquí con QR, con sus redes sociales, aquí la etiqueta del tipo de modelo que es. Y vamos a ver qué nos trae en su interior. Por aquí lo primero que vemos es que nos trae unas hélices, son hélices propias de la marca, pues, iFlight, ¿vale? Son de Nazgul, me hace mucha gracia porque pone Made in China, ¿vale? Como si algo de esta caja, pues, no estuviese hecho en China. Son unas 51.40, si mal no recuerdo, si no os lo pondré, pues, por aquí abajo y son, pues, color favorito y nos vienen por estos paquetes, ¿vale? Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí una bolsita con accesorios y cositas, se nos pone 4S Nazgul V2, accesorios back. Tenemos un extract de recambio, el mandito de la Cadix por si queremos hacer algún tipo de configuración diferente, yo esto no lo toco nunca. Pegatinas de iFlight, una antena así formato Lollipop, espumita para el top plate, ¿vale? Para que la batería no roce con los tornillos, otra espumita, digamos, pues, de recambio. Bolsita con tornillos para los motores, para apretar las hélices. Una rosca impresa en 3D, en PLA, para, pues, roscar más fuerte la antena. Tornillos de recambio, por si perdemos alguno. Y finalmente, unas antenitas para poner nuestro receptor, ¿vale? Para que nos queden, pues, de forma más bonita. Aunque ya os digo yo que esto, pues, va a durar un golpe. Luego por aquí tenemos también un cable USB, ¿vale? Para conectar nuestro dron a Betaflight y configurarlo. Y luego por aquí tenemos ya nuestro bichito, nuestro Nazgul, que nos viene con dos espumitas. Y fijaros, ¿eh? Fijaros qué bonito es. La verdad es que tiene un diseño, tiene una calidad de construcción que es bastante interesante. Pero ahora, antes de ir con el tema de las especificaciones de este dron, vamos a terminar de ver lo que nos trae, ¿vale? Estas espumitas las podéis tirar por ahí. Y tenemos por aquí, ¿vale? Más pegatinas de iFlight. Luego por aquí, una bolsita con conectores. Esto es interesante ya que este iFlight está pensado para que no soldemos nada y que todo vaya por conectores, ¿vale? Así que luego os hablaré con más detalle de esto, pero es un auténtico puntazo. Y por aquí, un manual de esquemas de conexiones de su placa controladora, ¿vale? De su F4, por si la queremos conectar a la Cadix Vista o si queremos conectarla aquí. Por ejemplo, aquí tendríamos, digamos, el VTX, Cadix Vista. Y luego aquí los receptores, ¿vale? Un XM Plus, Crossfire, el propio de la Cadix Vista. Y por aquí, para conectar GPS, conectar otra cámara y conectar, pues, historias, ¿vale? Así que esto es todo lo que vendría con nuestro Nazgul. Y ahora vamos a verlo con más detalle. El Nazgul, realmente, si os fijáis, pues tiene una pinta bastante, bastante espectacular. Vamos a empezar por el frame. Es de carbono, es de fibra de carbono, como todos los frames de los drones de carreras, drones de FPV. Y es de la marca, digamos, XL5-V5, ¿vale? Este sería el modelo. Es de la marca de iFlight. Y lo interesante de este modelo es que, bueno, el carbono tiene muy buena pinta. Se ve carbono biselado. Y las patas son de 5 milímetros de grosor, ¿vale? Son patas bastante gordas y tiene pinta de aguantar bastante bien los golpes. De hecho, si lo movemos así, pues, no tiene ningún tipo de oscilación. No tiene ningún tipo de margen de movimiento. Y me gusta bastante. Y luego, otro detalle importante es que la medida en diagonal de sus motores es de 240. Me parece una medida bastante grande. O sea, que va a ser un drone bastante estable. Se ve bastante pesadete. Pero la verdad es que me ha sorprendido y lo veo muy, muy, muy robusto. En cuanto a los motores, este Nazgul trae unos chink, ¿eh? De la propia marca de iFlight. Son 2207 de 2750KV, ¿vale? Es un KV bastante alto, con lo que creo, pues, que una será bastante potente, que correrá bastante. Y que chupará bastante, ¿vale? Luego, en la prueba de vuelo, pues, ya lo probaremos. Y ya os diré qué tal este KV. Pero, en principio, es la impresión que me da. En cuanto a cámara, este drone lleva una Cadix Rattel. Es una Cadix Rattel con lente de 2,1. Y la verdad es que la Cadix Rattel, pues, yo no la he tenido. Pero por las reviews que he visto, da una calidad de imagen muy, muy, muy buena. En cuanto al stack principal, este drone monta un stack de variadores de 45 amperios. Que aguanta de 2 a 6S. Soporta hasta The Shot 1200. Y son BLL y S, ¿vale? Y luego, en cuanto a la palga, sería una Success EF405. Que, como ya os digo, pues, lleva todo para plug and play, ¿vale? Lleva un montón de conectores para conectar VTX, la cámara, el receptor, los LEDs. Lo lleva todo. Y la verdad es que es un conjunto, un stack, bastante conocido, bastante usado por todo el mundo. El VTX es un Success Force intercambiable que nos da potencias de 25, 200, 500 y 800 milivatios. Va con un pigtail por aquí. Y aquí, en cuanto a antena, tendríamos una antena en formato micro Lollipop bastante pequeñita. Que la verdad es que está muy, muy chula, ¿vale? Importante este transmisor. Tiene potencia de 800 milivatios. Con lo que podríamos hacer casi long range. Y yo creo que en esa potencia nos podemos ir muy lejos. Tranquilamente entre 1 o 2 kilómetros. Yo creo que tendríamos vídeo en línea recta sin ningún tipo de problemas. Este drone que yo tengo viene con un receptor de la marca FR Sky, ¿vale? Es un RXSR que va ahí dentro. Pero también se fabrica en la versión TBS y en la versión XM Plus de también la marca FR Sky. El problema es que si estás empezando, pues tendrás que gastarte bastante dinero en una emisora de TBS o en una emisora de FR Sky. Y no lo hacen en versión Fly Sky, ¿vale? Si lo quieres para Fly Sky, lo que tendrías que hacer es comprar la versión sin receptor. Que es la más barata, es la que cuesta 148 euros. Y luego manualmente tendrías que añadirle pues este tipo de receptor. Este es un receptor para Fly Sky, el típico X6B. Y pues cabe perfectamente dentro de este drone. Tendrías simplemente que hacer algunas soldaduras que te explicaré en un próximo vídeo. Y ya está, ¿vale? Así que ya sabes, versiones FR Sky y TBS. O versión sin receptor, por si tienes receptores por casa. O por si quieres añadirle un receptor de la marca Fly Sky. Y luego como detalle también deciros que por aquí tenemos un stack. Que según la descripción de la página es de microfibra de piel. Sintética y tiene muy buena pinta, ¿vale? Es como el típico strap, pero... Joder. Esto pega muchísimo, por favor. Con hebilla de metal, lo cual está muy bien. Son straps que suelen aguantar mucho los golpes. Y pues que es un detalle, ¿vale? Y además nos trae dos pues para que le pongamos doble strap. Ya que yo por ejemplo recomiendo siempre que le pongamos doble strap, ¿vale? Para que la batería esté mucho más sujeta. Este drone, el modelo que a mí me han entregado, está pensado para ir en 4S, ¿vale? Ya que con este KV de motores pues estaría pensado para 4S. Si quieres ir a 6S también existe la versión. Y creo que los motores son de 1800 o de 1700, ¿vale? Y esto sería todo en cuanto a las especificaciones técnicas pues de este Nazgul V2. Vale chicos, una cosa que ahora estaba revisando el guión y me la he dejado. He creado un grupo de ayuda de Telegram para el Nazgul V2, ¿vale? Pues para compartir experiencias, compartir ayuda, pedir ayuda. Así que abajo en la descripción tenéis el enlace y creo que es muy útil por si algún día pues te compras un Nazgul y tienes algún problema, ¿vale? Habrá gente con más Nazguls y es posible pues que te eche una mano. Así que nada, seguimos con el vídeo. Vale, y ahora voy a responder una de las preguntas que más me hace la gente que es Eric, ¿me compro un drone chino barato o me compro un Ready? Que es el drone que vendemos en The Drones. La respuesta es bastante fácil. Si tienes un presupuesto muy, muy ajustado, este drone es perfecto para iniciarte, ¿vale? Por 150 euros no puedes encontrar nada mejor realmente. Pero si tienes un poquito más de presupuesto puedes irte a por un Ready montado o a por un Ready en la versión Kit, ¿vale? Que lo vendemos a piezas con tutoriales para que pues te inicies, lo montes y aprendas a cómo funciona un drone de carreras, ¿vale? En la descripción os voy a dejar los enlaces de compra tanto del Nazgul como de los Redis, ¿vale? Por si quieres echarle un vistazo. Y ahora dicho esto, vamos a ver las cosas que más me molan de este Nazgul V2. Vale, en cuanto a los detalles que trae este drone, comenzaré por los TPUs, ¿vale? Trae protectores por todas partes. Por ejemplo, tiene protector de pata, protector de morro, protector de zico, protector de todo. Luego trae algo que me ha encantado. Protector para cables, ¿vale? Trae unos tubitos que esto hace que si te pegas una nata y rompes una hélice o la doblas, si intentas acelerar otra vez, pues no te lleves los cables por delante y los protejas. Me parece algo muy top. Luego trae su logo iFlight en el bottom plate con un LED. Esto me parece una pijada ultra enorme, pero me ha flipado, ¿vale? O sea, me parece flipante que los chinos hayan hecho esto. O sea, chapó. Luego también han añadido unos tubitos para poner las antenas del receptor, que la verdad es que quedan muy cuqui, quedan muy monos. Pero sinceramente, al primer golpe, esos tubitos se van a ir a tomar por saco y los vas a perder, ¿vale? Luego tenemos en el frame detalles chulos como las tuercas incrustadas que hay en la parte central, que me parecen pues bastante guay. Un carbono muy grueso y biselado que parece de bastante calidad. Y luego también está guay que este frame trae stack doble, ¿vale? Trae agujeros para el interior, para el medio, digamos, y para la parte de atrás. En 30-30 y en 20-20. Y luego está el tema de la antena de TPU. Le han puesto un TPU, como también lleva el Ready, para si tienes golpes en las antenas, pues que no se rompa el pigtail ni rompas nada, ¿vale? Que al final que si le pegas una gran leche lo vas a romper. Pero si le pegas un viajecillo de esos que dices, ay, que le he dado un poco, pues no se va a romper. O eso espero. Y luego hay una cosa muy rara, que es que le han hecho un agujero abajo en la barriga para el condensador, ¿vale? Se ve el condensador desde abajo. Yo no entiendo por qué lo han hecho, porque es que si no hubiesen hecho ese agujero, el condensador cabría perfectamente. Otro detalle que me ha dejado muy loco es que la placa controladora está preparada para ir todo con pines y conectores y no tener que hacer ningún tipo de sueldaduras, ¿vale? Me parece una idea bastante brillante para novatos, aunque no sé qué tal funcionará con los golpes. Y estos son básicamente los detalles que me han gustado de este Nazgul V2. Así que, familia, hasta aquí este primer vídeo sobre el Nazgul V2. Espero que os haya gustado muchísimo. Y tranquilos porque este vídeo forma parte de una serie, ¿vale? En los próximos días voy a ir publicando... Tranquilos que no tardaré, iré publicando vídeos cada uno o dos días. En el que os voy a enseñar los básicos para entrar al mundo del FPV con este dron, ¿vale? Porque me parece una opción muy económica y muy, muy buena. Os enseñaré a instalar un receptor de FlySky, ya que, como os he dicho antes, pues solo viene con receptores de FRSky. Y creo que, entre comillas, es una cagada, ya que hay mucha gente que quiere iniciarse con un dron barato y con una emisora barata, ¿vale? Y ahora mismo, pues, no nos da la opción. Así que os enseñaré a cómo instalar un receptor de FlySky. También os enseñaré a cómo configurar el receptor que trae de FRSky con una emisora de FRSky. Haremos una configuración básica de Betaflight, haremos un preguntas y respuestas. Así que si tienes una duda sobre este bicho, escriba abajo un comentario porque posiblemente te lo responda en el siguiente vídeo que grabaré, pues, la semana que viene, ¿vale? Y luego, para terminar, pues, nos iremos al campo de vuelo a ver qué tal vuela este cacharro. Aunque ya os digo, de primera mano, que vuela muy, muy bien. ¡Family! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Abajo en la descripción os dejo enlaces de compra de este cacharrete, también del Ready Kit y del Ready ARF, ¿vale? Echarle un vistazo y también os dejaré un índice con todos los vídeos que van viniendo, ¿vale? Como os digo, iré subiendo vídeos muy seguidos, tranquilos, que no os dejaré 8 meses con esta serie. En una semana o dos estará liquidada y poco más. Que espero que os haya gustado mucho, espero que os guste la iniciativa de esta nueva serie y que nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡family! ¡Hasta luego!